Para Graciela y Rigo, Menes, con mucho amor, donde quieren que se encuentren, de parte de Liana, amor cachondote, jaja Baila, goza, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila La cámara chamera, desde el cabacho Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Sí, la cámara chamera Yeah Hoy voy a tocar la siguiente canción que voy a dedicar para mi carranito Solido Twist Que esa noche está ausente, pero hoy le voy a tocar un tema que anda trabajando Y la verdad que me gustó mucho, de hace como 15 días, se la pedí, dije carnal Por ahí Mochilas, por los cuadernos, que esa canción me gusta, por Dios de Dios Y la tocamos allá, por supuesto en Chicago, en Indiana Y hoy la vamos a tocar aquí en Nueva York, esa canción que le ha tocado mi carnal Twist Esa canción la voy a bautizar, lleva por nombre la cumbia reina Pero la voy a bautizar como la cumbia, como la cumbia de Solido Twist Esta noche, claro que sirva que nos bailes hoy en esta fiesta, sigan a su pareja Y que nadie se me quede sin manar hoy, la vas a bailar al ritmo, al compás y al estilo de Solido Humana Que venga la música esta noche Vamos a bailar la cumbia de Solido Twist Para que nos bailes hoy en esta fiesta, lo vas a bailar al ritmo y al compás De la máquina, sonido Humana, que venga la música Esta noche dice Venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar Esta noche suena la cumbia sabrosa Hay nomás que chingón empieza Que chingón empieza La cumbia sabrosa Se apagó la chinganera Dice Los invencibles de los éxitos Dice Versace Chely, Brooklyn, Mario Santa, Tequemachalgo Presentes hoy Combalo, Cumbalo Y todos, 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 todos a bailar Esta noche suena Hay nomás Hay nomás Hay nomás que chingón empieza Y como dice mi canal Twist Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Venga Échale 3, 4, 9 De la 45 De la 9 Sur criminal Sur frase Jefe de jefes Spocky Peligro Charro Percy Chino Scrappy Sniper Una gol en silencio Papante de Slippy Con la banda De la Sur criminal Sur 13 Bienvenido soy Chávez Llegó la maldita Meme Controlando a Sonia Meme Homie Los demás Que se vayan por donde vinieron Pocos pero locos Con letronas De corazón Meme Carlin Bendición Raya 98 Baila Baila Goza Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza Baila La cámara Chambera Desde el cabacho Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza Baila Si La cámara Chambera Para Elena Pérez El dance Norbita Gary La chica Brea White La reina Andy Luna Micto Luna El juicy Rufles Tengbra Peppa Marujan Chacal El pica pica Chono La malenquimanía Todo malenqui Hoy contigo Humano y magia Tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Que tócale Ay que sabroso Todo Morelos Guerrero Las Calinas Canameña Puebla y Oaxaca Con la engancia Solinera Un chingo De cumanazos Bello Chilimón Y vinagre Sur criminal 45 A toda madre Un desmadre Sur 13 La que manda Y controla Spocky Peligro Jarro Lado Percy Scrappy Nahuelo Chino Silencio Mamanda Pales Lipi Pumadazo Perrán Bailer Ya llegamos Con Pumadra Nos reportamos La gente de San Juanito Ameca Sabra y Sujoma Para el Cheves Sabo Linguini Money Yasmín Y mi compañero Sergio Y Adriana Para mi amor Jessica La gente de San Juan Ameca San Francisco Juanpa Y Angelito Barrios Cumanazo Pa mi chamaco El Chello Corazón dije Como que te pareces Hijo Onde quieren que se muerda Mi chamaco El Chello Venga 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 Mi costura Que cumpleaños Felicidades Después de su amor Jessica Ortiz La gente de Colombia Felicidades Para la gente de Metemex Aquí es con Puebla Después de su churro Churros ¿Sabes? Pa' Leor Tenga Pa' Normita La gente de Baquita La Bella Pura Malenquimanía Hoy con comando Gracias Todo Malenqui Con nosotros hoy Échale liviana Y el Chipón Hoy nos recordamos Cámonos Dice el Cabacho Dice el Cabacho La Cámara Chambera Ay, mamayita Con mi chamaco Lloma Errendo los tatuajes Ese Lloma Lloma Yeah En el 95 Hay una línea pintada En Cana Cruce Con llamo la tosa Agüemo Sur criminal Spooky El maldito peligro Charry Stumpy Para el silencio Chino Sleepy Paranahual Todos mis chamacos Soy Con los chingos Con los chingos La 45 La Sur criminal Cumanazo En la capital del mundo Cumbala Yeah Continuamos esta noche Nos informan que antes mamás Y nos pasamos a retirar Creo que sí 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 Sí